¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Venga la derecha lista! ¡Vale! ¡Venga la derecha lista! ¡Venma pas! ¡Menos paso! ¡Aderecha這種! ¡Menos paso! ¡Eh! ¡Vale! ¡Mовiene! ¡Bonron derecha! ¡Favor, siguiente! ¡Izquierda! ¡No deja de andar! ¡Venga! ¡No deje encarar! Izquierda alante, izquierda alante, chica, bueno, fijo, hombre, hombre, bueno, lleva al señor de abajo de la mano, izquierda alante, izquierda alante, bueno. Toma la mano, otra mano, otra mano, bien, bueno, alcanza, bueno, vamos. No va a avanzar. No va a avanzar. No va a avanzar. No va a avanzar. Bueno, a avanzar. Vamos, vamos, salimos para dentro. Ya. Vamos dejando las vicinas. Vamos, vamos. Llego, lego, bueno. Alcanza. No va a avanzar. No va a avanzar. No va a avanzar. No va a avanzar. Vamos, se posede. Vamos, se pasây. Dbury, vamos, a mentally bersalu. Vamos. Bien, bien, bien. Vamos, vamos. Gracias. 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 De frente, duro con él, artista, duro con él, bueno, este es el límite, hasta ahí, poco a poco la izquierda adelante, poco a poco la derecha atrás, poco a poco, es que la gente grande es de verdad, eh, poco a poco, no se puede andar de frente, cazorla, poco a poco, si tú me dices allí de frente un poco, estás justo en el nudo, lo que tú me digas, no cabe, poco a poco, poco a poco, poco a poco que estás fuera de la frente, aguántate Nico, aguántate Nico, mira a ver, Dani, la entrada, la entrada, vámonos, poco a poco, aguántate Nico en la delantera, solo la derecha atrás, poco a poco la derecha atrás, no armarme de frente ni para atrás, poco a poco, Nico, no te fueras fuera de la capa, eh, poco a poco, oye, venga la derecha atrás, eh, cinco mil, venga el standante que me engajué de ahí, eh, vengo a jugar de más de la venta, vengo aquí esta, cazorla, vengo a jugar de más de la venta, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quieta la trasella! ¡Suelta! ¡Poco a poco! ¡Poco a poco! ¡A bajar la cruz! ¡Bajamos la cruz ahora! ¡Y callate el mundo! ¡Vamos! ¡A bien! Menos Messi, me ha recortado. ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Vamos! 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 Bueno, más... ¡Vamos! 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 ¿Los Ricanos 기본os? ¡ No se encuentran! ¡Vamos... ¡M Chuánanar! ¡Gracias! 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 es la Cristina Antero Gracias por ver el video